Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. En su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, exponiendo y presentando las verdades del Reino Eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta. Tengo una persuasión, estoy persuadido en el Espíritu, de que la recibí de parte del gran Yo Soy, de mi Padre Eterno, de parte del Teantropos, el Dios Hombre, quien me escogió y me constituyó ministro, como le dijo el profeta, esas palabras se cumplieron en mí, en todo lo que son llamados por Dios. Desde antes que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, yo te escogí para ser maestro de las naciones. Treinta y tres años en el ejercicio del ministerio, ininterrumpido, trabajando con mucha responsabilidad, con mucho ahínco, con mucha fuerza. Presentando, como siempre le he dicho, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Porque de no ser así, pues los estoy conduciendo a caminos divergentes, a falsas doctrinas. De eso, eso no es el llamado del Maestro Briceño. No me presto para esas cosas. No me presto ni para el sensacionalismo, ni para el teatro, ni para el show, ni para el espectáculo, ni para el amarillismo, para entretener a la gente. No, no me presto para eso. Una verdad, dijo Carlos H. C. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dijo una gran verdad. Mira, no sé si profetizó, pero él dijo, cito, llegará el tiempo que en vez de tener en nuestras congregaciones pastores pastoreando ovejas, tendremos payasos entreteniendo cabras. Y eso se está cumpliendo, lamentándolo. Nuestros púlpitos carecen de la verdad verdadera, de la verdad absoluta. Por eso, la gran responsabilidad del Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, por ende, internacional, pasando fronteras. Está llegando muy lejos la palabra. Ya de eso tengo testimonio, me han escrito de muchas partes. En esta oportunidad, quiero presentar, presentar un tópico que tiene que ver con el tema o el estudio de la hermenéutica sagrada. Un tópico que presenta una regla, código y principio de interpretación bíblica. De lo cual es de suma importancia, como lo son todos, como lo son todos. Pero, ¿qué me trae? ¿Por qué el Maestro Briceño se mueve a esto? Primero, la necesidad que hay. Pero, en el estudio pasado, una entrevista que me hizo mi hermano y amigo Edilio Bermúdez, mientras estuvo acá, hospedado en mi residencia. Me hizo una entrevista y en la respuesta que di, hubo algo que traté y que por eso, y ya solo voy a ser más claro en el asunto, por eso que traté, mucha gente me escribió. Algo así, como dicen los colombianos, mi respeto, más que todo de Medellín, en Vigado, como así. Explíquese un poquito mejor, Maestro. Acerca de, mencioné lo que es el recopilador, el cronista, en una escena, de tantas que están escritas en el texto sagrado. Y como no fui claro en el asunto, esto me trae a mí a presentar esta verdad, que no deja de ser una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Y que es de suma importancia que todos las conozcamos. Estoy hablando con los que estudian las escrituras, no con los que leen Biblia. Con los que estudian las escrituras. Es de suma importancia que se conozca esta regla y código y principio de interpretación. Porque esto nos va a nosotros a evitar de fundamentar nuestra fe, nuestra creencia, en algo que esté escrito en el texto sagrado, de la cual Dios no responde por lo que se dijo o por lo que sucedió. Aunque fue escrito por inspiración. Y está en el texto sagrado. Y es acerca de lo que es la regla de interpretación del emisor, el receptor y el cronista. Voy a centrarme en el cronista. Ahora. Prepárese. Siempre lo he dicho. Que la verdad que el gran yo soy, el Padre Eterno, el Teantropos, mi hermano Jesús, el Dios Hombre. Y el Espíritu Eterno que mora en mí. Siempre le he dicho que la verdad que ellos me han confiado. Esa iluminación que se me ha dado de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Es para todos. Pero no es de todos. Es lamentable. Y eso sucedió hasta en el ministerio de Jesús. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos. Hay algunas cosas que les tengo que decir. Pero que ustedes no pueden sobrellevar. Tres años después que Jesús resucita. Tres años después que le dice eso. Al resucitar, corrido. Tres años después que Jesús le dice eso. Al resucitar, le dijo. Esta era la verdad. Que si se las hubiese dicho hace tres años atrás, ustedes no lo hubiesen entendido. El apóstol Pedro también se dio con Pablo. El apóstol Pedro dice de tantas cosas que nuestro hermano Pablo escribió. Y que muchos no la entienden y por no entenderla las tuercen para sus propios peculios. Esto es una verdad que se dio en Jesús. Se dio en Pablo. Se dio en muchos de los que escribieron. Y se está dando en el maestro presente. Bienvenido al club. Me diría a mí mismo. Vamos a ver. Esta regla, presta atención. Nos permite descubrir y tomar en cuenta el personaje que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. No, uno. Número dos. Nos permite descubrir el destinatario. Que es el receptor. Y por igual nos permite descubrir el escritor. O su autoría. En cuanto al emisor. El receptor y el cronista. Repito. En cuanto al emisor, el receptor y el cronista. Esto es importante porque hay gente que. Hay gente que lee en Biblia. Y ni siquiera sabe quién lo escribió. De paso. Hay libros que están escritos en el texto sagrado. Que no se conoce a su autoría. Por ejemplo, el libro de los hebreos. No se sabe quién lo escribió. El libro de Job. Se les ha atribuido a Moisés. Pero no se sabe. Si en verdad fue Moisés quien lo escribió. Y más adelante le doy una información que es más fuerte. Que es más honda. Más profunda. Usted prepárese allí. Sentadito. No sea parte de allí de esa pantalla. En cuanto al emisor y el receptor y el cronista. Cuando no. Negativamente. Cuando no se tome en cuenta. Estas reglas. Se corre dos grandes riesgos. Oído. Dos grandes riesgos. En primer lugar. El de confundir el emisor con el cronista. Que son dos cosas diferentes. Confundir el emisor con el cronista. Y en segundo lugar. El hacer juicio predeterminado. En lo que se leyó. En relación al acontecimiento. Saber. Oído. Por otro lado. El no conocer y tomar en cuenta estos tres factores. Principios de interpretación. El emisor. Receptor. Y el cronista. Señores. Se da la posibilidad. De tener una mala percepción. En el desarrollo del contenido escrito. Teniendo una información falsa. Desvirtuada. De la verdad. En el acontecimiento registrado. Pero en el peor de los casos. Es cuando nosotros depositamos nuestra fe. En eso que está escrito. Y no tenemos resultados. Porque es que Dios no está. Ni en la obligación. Ni en el deber. De responder a una fe. Que tú depositaste. En algo que él no dijo. Que él no emitió. Que él no decretó. Que él no lo dejó establecido como mandamiento. Y para usted de contar. Ahora se le prende el bombillo. Como a mí se me prendió. Ahora entiendo. Porque hay tantas gentes. Gentes que murieron creyendo que tenían fe. Y no era fe lo que tenían. O hay tanta gente que murieron teniendo fe. Pero la fe la depositaron en algo. Que Dios no decretó. No estableció. Que no salió de la boca de Dios. Ni forma parte del pensamiento de Dios. Aunque fue inspirado. Oiga esto. En cuanto al cronista. O recopilador. Voy a. En esto es que me quiero centrar. El receptor y el emisor. Lo vamos a dejar para después. El emisor y el receptor. Lo dejamos para después. Vamos a centrarnos en el cronista o recopilador. Señores. Cronista. ¿Qué es el cronista? Persona. Que escribe crónicas. Sobre hechos históricos. Que ha presenciado. O le han informado. En el orden cronológico. Conforme sucedió. Ese es el cronista. En cuanto a los cronistas bíblicos. Hay eventos. Que están escritos. Tal como el cronista los vio. Esa fue su percepción. Así lo entendió él. Pero en realidad. A escondidas. No fue lo que sucedió. Entonces para evitar caer en una mala interpretación. Hay que descubrir en la escena. Cuando se lee el texto sagrado. Y empiezas a estudiarlo. Hay que descubrir en la escena. El emisor. Y separarlo del cronista. O recopilador. Maestro. ¿Usted nos puede dar un mejor ejemplo del asunto? ¿Usted lo puede hacer? Claro. Para eso está el maestro. Voy a diluirlo. Y le voy a dar cuatro. De tantos. Que hay cuatro ejemplos. Que están registrados en el texto sagrado. Y que así. Quedó asentado. En revelación. Así está escrito. En revelación. Porque es que así lo vio. Lo entendió. Y fue la percepción del cronista. A la verdad del caso. Eso no. No tiene relevancia. No es una verdad verdadera. No es una verdad absoluta. Lo que se escribió. Lo que quedó plasmado. En revelación. Oído. Aunque fue escrito por inspiración. Voy a darle cuatro. Ejemplos. Primer ejemplo. Esto lo conseguimos en Josué. Váyase por favor. Maestro. Póngamelo en la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Váyase a Josué. El capítulo 10. Versos 12 al 13. Vaya conmigo. Por favor. Véngase acá. Vamos a estudiar. Cito. Entonces. Josué habló a Jehová. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas. Oiga, 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 oiga esto de Josué. Sol. Detente en Gabaón. Y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Y la luna se paró. Esto lo está escribiendo Josué. Además de la oración. La hizo Josué. Quien recopila esta información es Josué. Presta atención. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Oído? Entonces hace una pregunta. Señores. No está escrito esto en el libro de Hazel. Y el sol se paró en medio del cielo. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Dónde está eso, maestro? Josué. Capítulo 10, versos 12 al 13. Maestro, ¿qué usted nos quiere enseñar? Oído. Según la astronomía. Vamos a la ciencia. Según la astronomía. Ciencia que estudia. Las estructuras. Y las composiciones de los astros. También estudia su localización. Y las leyes de su movimiento. Según la astronomía. El fenómeno. Que registró Josué. No fue tal como lo recopiló. Aquí vamos. Eso fue lo que Josué vio. Y eso fue lo que Josué escribió. Pero eso no fue lo que sucedió. Maestro. ¿Me lo puede usted? Diluir un poquito más. Sí, sí, claro. Eso está el maestro. Señores. La astronomía enseña. Que la tierra tiene dos movimientos. Uno lo hace en 365 días. Llamado traslación. Y el otro lo hace en 24 horas. Llamado rotación. Según lo analizado. Josué escribió. Josué escribió lo que presenció. Pero no fue lo que sucedió. Él vio el sol que se detuvo. Y esto fue lo que escribió. Pero la verdad del caso es que según la astronomía. La astronomía geográficamente hablando. Fue la tierra la que se detuvo. No fue el sol. Pero eso está escrito así. Allá va. Pero es que eso fue lo que Josué vio. ¿Qué sabía José de astronomía? ¿Qué sabía Jesús de Josué del estudio de los astros? De la cosmología. ¿Qué sabía José de esto? Nada. Solo escribió lo que vio. Pero oído. Lo que él escribió no fue lo que sucedió. Y como este. Como este. Hay otros ejemplos. Pero que son más relevantes. Por eso no quiero que usted se mueva de allí. ¿Cuál es la idea de esto, maestro? De tener cuidado de no depositar nuestra fe. O hacer de una doctrina algo que esté escrito. Tal como. Algo de algo que esté escrito en revelación. En una percepción. Que obtuvo el recopilador. Y así lo escribió. Pero que lo que escribió no es una verdad. Y si no es una verdad. Es una verdad. Lo que él lo escribió. Pero no es una verdad lo que escribió. Y si no es una verdad lo que escribió. Entonces no me sirve para depositar mi fe en ella. Ni para hacer de eso un fundamento doctrinal para la iglesia. Y no puedes ir a bendiga ahí. Vaya comiéndose esa mandarina mientras le pierdo la otra. Véngase conmigo. Porque el maestro Briceño. No está jugando al ministerio. Señores. Tenemos. Que hacer. Crear conciencia de la necesidad que hay de estudiar las escrituras. De dejar de ser lectores bíblicos y estudiar las escrituras. Peor para aquellos que ni siquiera la leen. Pero tenemos un número de gente que sí. Que la leen. Pero que se quedaron en la lectura y no fueron al estudio. Eso es grave. Eso no se hace. Es una falta de respeto. Vamos al segundo ejemplo. Este es más relevante. Presta atención. Esto está en Lucas. Capítulo 2. Verso 21 al 24. Póngamelo en la Biblia maestro. Aquí está Lucas. Capítulo 2. Verso 21 al 24. Cito. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño. No se le olvide que todo niño judío de cualquier tribu. De las doce tribus. Judío. Geneológicamente hablando. Judío. Debería ser circuncidado a los ocho días. El que hacía acto de proselitismo. El gentil. Era circuncidado a los trece días. A los trece días. Por eso Pablo defiende. Su. El ser judío. Él dice circuncidado al octavo día. No al trece. Entonces mira lo que dice el texto. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño. Hablando de Jesús. Le pusieron por nombre Jesús. El cual le había sido puesto por el ángel. Antes que fuese concebido. Oiga. Y cuando se cumplieron los días de. Los días de la purificación de ellos. Mire. Escuche bien. Venga. 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 Mira aquí. Mira. Mira el primer error que cometió el. El. El evangelista. En este caso Lucas. Él escribe así. Porque yo lo busqué en el texto. En el griego. Originalmente está así. Dice sí. Y cuando se cumplieron los días de la. De la purificación de ellos. Ella. Espérate. Pero si quien se purificaba era la mujer. No el niño. Jackie Lucas me hace un plural. Del asunto. Y quien se purificaba era la mujer. No el niño. El niño no. El niño no. No tenía ninguna inmundicia. En él. Quien tenía la inmundicia. Era la mujer. Por problemas. Sanguíneos. Derramamiento de sangre. Por causa del parque. Entonces dice. Cuando se cumplieron los días de la purificación. De ella. Debe decir el texto. De ella. Lucas escribe de ellos. Se equivocó. Conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén. Para presentarle. Es el acto de redención. Que se hacía a los 30 días. No se acuerde. No se olvida que la circuncisión. Es a los 8 días. La redención. Es a los 30 días. Para presentárselos al Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz. Será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice. En la ley del Señor. Un par de tortolas. Y dos palominos. ¿Dónde está eso maestro? Lucas capítulo 2 verso 21 a 24. Voy a la explicación. Estamos hablando de la ley del cronista. Voy a la explicación. Oído. Presta atención. Cuando analizamos el relato. Que recopiló Lucas. Hay una. Hay. Grandes contradicciones. En dos rituales establecidos en la ley. Que son. O sea. Hay una contradicción. En lo que Lucas registra. En dos rituales. Que tienen que ver con la ley. Que son establecidos. Por la ley. Que son. La redención del niño. Que se hacía a los 30 días. Según números. Capítulo 18. Verso 16. Y la purificación de la mujer. Que se hacía a los 40 días. Si era varón. De ser hembra. Era a los 80 días. Según Levíticos. Capítulo 12. Verso 6 al 8. Pónganme. En una vida. Ahí está. Aquí viene. Según lo que presenta Lucas. Es imposible. Que la redención del niño. Y la purificación de la mujer. Llamada también expiación. Se ejecuten. O se ejecutaran. O se dieran el mismo día. Entonces. Según lo que analizamos. De los. De los. De los. De los. De lo que el cronista. Recopiló. Que es Lucas. De lo que el cronista. Presentó. Y dejó escrito. En revelación. Que se escribió. Por inspiración. Óigame. No está. En la verdad. Establecida. Por Dios. Señores. Oído. Oído. La. La circuncisión del niño. Era los ocho días. Eso lo sabemos. Pero la. Presentación. Del niño. Que era el acto de redención. Comparar al niño. Llevar cinco ciclos de plata. Y presentárselo al sumo sacerdote. Para que el sumo sacerdote. Le entregara el niño a la familia. Y la familia. Y el niño pasase a ser. Propiedad de la familia. Y no de Dios. Eso se daba a los treinta días. Y la purificación de la mujer. A los cuarenta días. En el caso. Como Jesús fue varón. Era un niño. Entonces se hacía a los cuarenta días. Venga para acá. Venga para acá. Dígame acá. 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 El único que. Ah señor. Quien. Participaba. En la redención del niño. Era el padre. La madre no. Estaba en la. En la redención del niño. ¿Por qué? Porque ella se consideraba. Inmunda. Era a los cuarenta días. ¿Por qué cuarenta días? Porque es a los cuarenta días. Que ella dejaba de menstruar. Después de cuarenta días. Que ella dejaba de menstruar. Y es a los cuarenta días. Que ella llegaba. Y podía ser acto de purificación. Por ella. No a los treinta. Sino a los cuarenta. Lucas dice. Que los dos acontecimientos. Se dieron el mismo tiempo. A los treinta días de la redención. La madre. Que es María. Y el padre. Que es José. Llevaron al niño. El subosacerdote. Para la redención. Y resulta. Que según lo que está escrito. En Levíticos. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la mujer. No podía presentarse. Sino después de cuarenta días. Porque Lucas. Lo mete a los dos. Porque Lucas. Mete a los dos acontecimientos. Al mismo tiempo. Maestro. De que usted está hablando. Perdón. Maestro. Déjeme que dijera. Un poquito esto. Maestro. Oiga. Que viene algo pesado. Maestro. Perdón. Estoy deduciendo. Se equivocó. Lucas. Sí. Se equivocó. Se equivocó. Entonces. Yo no me puedo confiar. En todo lo que está escrito. En el texto sagrado. De lo que los hombres. Recopilaron. A menos. Que lo que recopilaron. Fue un dictamen. Directamente. De Dios. Fue la voz audible. De Dios. El oráculo. De Dios. Cuando Dios dijo. A Moisés. Y escribió. Los diez mandamientos. Como Dios le dijo. Que lo escribiera. Y yo me voy a confiar. De lo que. De lo que el cronista. Escribe. De un mensaje. Que Dios directamente. Le dio. En la voz audible. En el oráculo. En la noción. Yo me voy a confiar. De lo que el cronista. Escribe. De un mensaje. Que los profetas. Trajeron. O el profeta. En el caso. Que sea el receptor. Del mensaje. Y se convierte. En el cronista. Y lo escribe. Exactamente. Como Dios lo dijo. Y yo me voy a confiar. De un mensaje. Que los ángeles traen. Y se lo dice. A una segunda. Tercera persona. Para que hagan escritos. Exactamente. Se escribió. El cronista. Lo escribió. Como lo recibió. Del ángel. De eso. Que está escrito allí. De lo que el cronista. Escribió. Yo me voy a confiar. Porque eso está. Bajo un tipo. De inspiración. Que es. Ferómeno. Ahora. Fíjese. En el grave error. Que cayó Lucas. Lucas. Registra. Que María. La madre de Jesús. Y José. Estuvieron juntos. En el acto. De ceremonia. En cuanto a la redención. Del niño. Dice Lucas. Vamos a leerlo. Este me. Yo sé que. Guau. Maestro. Dice así. Cumplido. Los ocho días. Para circuncidar al niño. Se le pusieron. Por nombre Jesús. El cual. Le había sido puesto. Por el ángel. Antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplió. Las días. De la. Los días. De la purificación. De ella. Cuando. A los cuarenta días. Conforme. La ley de Moisés. Le trajeron. A Jerusalén. Para presentar. Al niño. En redención. Aquí en a Jesús. Como está escrito. En la ley del Señor. Ya va. Cuando se cumplía. Los días. De la purificación. De la mujer. A los cuarenta días. Cuando se presentaba. El niño. En redención. A los treinta días. Quiere decir. Que si. Esperamos. Que María. Cumpla. Cuarenta días. Para la purificación. De ella. Para ir a presentar. Al niño. Ya habían pasado diez días. Porque se tenía que presentarse. A los treinta. Ya habían pasado diez días. Entonces. Lucas. Hace una mezcolanza. Como todo un gentil. Que no conoce. Nada de esto. De una información. Que le dieron. Que yo no sé quién. Se la vería. Le escribió. Así. Y eso lo tomamos nosotros. Y hacemos esto. Una doctrina. Ahora. Escucha. Es cierto. Que Lucas presenta. Un posible acto. De redención. El cual no se llevó a cabo. Ya que no está. Plenamente registrado. Ni siquiera se hace mención. De los cinco ciclos de plata. Como ofrenda. Para la redención. Pero mire. Esto pesado que viene. Esto que voy a decir. Es cristología. Por otro lado. Según lo que presentan. Los profetas. Inspirados. Por el espíritu. Eterno. En relación. A los designios. De Dios. Jesús. No podía ser. Redimido. Tenía que ser. Presentado. A Dios. En el local. Sería bueno. Que explicara esto. Yo. Yo creo que sí. Porque entonces. Aquí se está abriendo la puerta. Como para otra interrogancia. ¿No? O como. Como así. Maestro. Aquí se está abriendo la puerta. Como para que. Que empiece la gente a escribir. Y a preguntar. Pero yo se la voy a responder. Tenemos tiempo. Escucha. Mire para acá. Que esto yo me lo sé de memoria. Todo animal. Primogénito. Macho. Que naciera del animal inmundo. No debía. Ser sacrificado a Jehová. Porque es inmundo. De modo que debía ser redimido. ¿Qué es el acto de redención? Uno. Porque la vida te presenta. Cuatro tipos de redención. Incidente que se dieron en la cruz del Calvario. Lo que es el agoraxo. Exagoraxo. Luto. Y apurutosis. No tengo tiempo para entrar en eso. Eso es harina de otros costales. Eso son otros veinte chavos. Como dicen los puertorriqueños. Después hablamos de eso. Que tienen gracias al eterno maestro José Luis Eseño. Para rato. Que lo menos todavía me quedan como treinta y cinco años más de vida. Y que vayan acostumbrándose al maestro. ¿Qué pasa? Voy a agarrar algo como ejemplo. Aquí está esto. El puerco engendra. El puerco engendra. Pero es varón. El macho. El puerco. Ese puerco. Ese marrano. Ese cochino. Ese cerdo. Que parió. Esa cerda. Esa cochina. Es de propiedad de Jehová. Porque todo. Hijo. Que naciese tanto de animal como de hombre. Primogénito. Macho. Y le pertenece a Jehová. Punto. Esa es la ley. Entonces. La familia que era dueña de. De ese porcino. Ese tipo de ganado porcino. El puerco. Traía el niño. Traía el hijo. El puerco. El niño. Se lo traía el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque era propiedad de Jehová. Entonces el sumo sacerdote dice. Espérate. Ese animal es inmundo. No puedes. No debes ser sacrificado a Dios. Porque él es el santo. ¿Cómo hacemos? Tú me vas a entregar el animal a mí. El sumo sacerdote lo recibe. Pero en lugar de esto. Tú le vas a dar al sumo sacerdote. Cinco ciclos de plata. Redimir al puerquito. Indica que los cinco ciclos de plata. Pasan a ser del sacerdote. Es decir de Dios. Porque representaba a Dios. Y el sumo sacerdote. Te entregaba el animal inmundo. Te lo llevas a tu casa. Ese es tuyo. Eso se debía hacer con todo. Hijo primogénito macho de animal. Se debía hacer eso. ¿Ok? Pero también hay que hacerlo. Con el hijo varón primogénito del ser humano. Es decir. Nació el hijo varón. Primogénito. De una familia. Le pertenece a Jehová. Y ese niño. Tenía que ser sacrificado a Jehová. Como era sacrificado el animal. Que no era inmundo. El cordero. La familia. Llegaba al sumo sacerdote. Y entregaba al niño para el sacrificio. Para sacrificarlo a Jehová. Pero como Jehová no acepta sacrificio de niños. Porque él no es molo. Entonces redimiréis al niño. Que vas a hacer. Lo que hiciste es con el animal inmundo. Con el hijo del animal inmundo. Me das a mí los cinco ciclos de plata. Y yo te entrego el niño. El niño pasa a ser propiedad. De la familia. Y los cinco ciclos de plata. Son propiedad de Dios. Entonces este niño. Ya no le pertenece a la familia. Es que usted está hablándome. Que el niño tenía que ser. O sacrificado. O el niño tenía que ser redimido. Una de las dos se tenía que cumplir. Cuando María y José llevaron a Jesús. Para ser redimido. Ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote le dijo. No lo puedes redimir. ¿Por qué? Porque ese es el único. Primogénito. Varón. Humanamente hablando. Que va a ser sacrificado. Como ofrenda. A Jehová. A Jehová. Yo soy el único. Si yo acepto la redención de ese niño. Que se llama Jesús. Ese niño pasa a ser propiedad de María y de José. Y ya no es de Dios. Entonces Dios no lo puede llevar a la cruz en sacrificio. Porque el niño tenía que ser o sacrificado. O redimido. Esto es comprado. O sea que el único ser humano. Primogénito. Del humano. Que fue sacrificado. Ante la presencia del Dios Padre. Fue Jesús. Por eso el acto de redención. Que presenta Lucas. Eso no es posible. Usted se está dando cuenta ahora. Tremendo pelón que se dio Lucas. Y está escrito. Es eso. Eso que está escrito. Eso que Lucas escribió. Y que se enredó todo en lo que escribió. Y que unió dos ceremoniales. Al mismo tiempo. Cuando eso es imposible. Pero así está escrito. Eso es palabra de Dios. No, no. Eso es una percepción del que escribió eso. De Lucas. Así lo vio. Y así lo informaron. Y así lo escribió. Y punto. Pero eso no es una verdad lo que Lucas escribió. Es una verdad que el niño fue circuncidado. Fue presentado para ser circuncidado. Es una verdad lo que Lucas escribe. En relación a la redención del niño en los 30 días. Y es una verdad lo que Lucas escribe. En relación a la purificación de la mujer en los 40 días. Eso es una verdad. Eso está escrito en la ley. Pero Lucas me une dos acontecimientos al mismo tiempo. Y de paso me habla de una redención que no sé Dios. Porque no se podía dar. Vamos al tercer ejemplo. Lucas capítulo 5 verso 21 al 22. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos. Respondió y les dijo. ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? Aquí. En esto que recopiló Lucas se volvió a dar otro pelón. Otra equivocación. ¿Por qué maestro? Vamos a hablar. Vamos al tema. Véngase conmigo. Porque es que el estudio de las escrituras. Estudiar no es leer Biblia. El estudio de las escrituras. Exponer un texto sagrado. Exponer el texto sagrado. Esto es entrar en el terreno de la hilación del pensamiento. Que lo que estés presentando tenga cabeza y pie. Pero no estés descontextualizado, desfasado, distorsionado. Esto es entrar en el terreno de la iségesis. Hacer una investigación o exponer lo que ya está investigado. De lo que ya estudiaste. Y esto es entrar en el terreno del ser polifacético. ¿Qué quiere decir esto maestro? De tener la posibilidad de abordar el campo en la investigación que se hace, en la exposición que se hace, de otros temas en relación a la teología. Por decir algo. Es imposible dejar de hablar de Jesús hablando de neumatología. Y es imposible dejar de hablar del Espíritu Santo hablando de cristología. Porque esto es polifacético. La teología se enlace. Por eso todo ministro debe ser un hombre polifacético, exegético y sistemático en el estudio de la palabra y en la exposición de ella. Voy a explicar esto. Observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fue Lucas, que recopiló la información. Cuando dice, conociendo los pensamientos de ellos. Lo repito, conociendo los pensamientos de ellos. Esto lo escribió Lucas. Yo no sé quién le dio la información. Pero el que estuvo presente en la escena. Esto fue lo que vio. Él vio y él hizo. Ya determinó en lo que vio, lo que presenció. Esta fue su percepción de que Jesús caminaba en el área o en el terreno de la omnisciencia. Porque dice, y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos. Pero es verdad que Jesús conocía los pensamientos de la gente. Ya vamos a entrar en Cristología. Es verdad que Jesús conocía los pensamientos de la gente. Es verdad eso. Vamos a saber. Observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fue Lucas, que recopiló la información, pero no estuvo presente, pero no estuvo presente en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera esta información al historiador, a quien a Lucas se dejó llevar por lo por lo acontecido, más no tenía ni el menor conocimiento de la vida del espíritu en Jesús. Que sin lugar a duda fue quien le reveló en palabra de ciencia. El cabilar que estos fariseos tenían en el interior, o sea, el Espíritu Santo que estaba en Jesús le da la información a Jesús en palabra de ciencia. Lo que los fariseos y saduceos cavilaban a sus pensamientos, pero no era que Jesús era unisciente. Pero Lucas escribe y dice que Jesús era unisciente cuando dice conociendo los pensamientos de ellos, porque esta fue la información que le dieron y que quien le dio información estuvo presente en la escena. Pero eso fue lo que dio y eso fue, ese fue el juicio que él hizo. Pero eso es una verdad esto. No. No. Cuando la Biblia dice. Que Jesús conocía. Lo que los hombres cavilaban en sus mentes. Y en sus corazones. No era la unisciencia operando en Jesús. Eran los dones de revelación que se manifestaban por el Espíritu Santo que estaba en él. Este mismo acontecimiento lo narra el evangelista Marcos con mayor propiedad. Apegado a la verdad. Leamos ahí. Entramos a una regla de interpretación que son los textos paralelos. Miren cómo lo presenta Marcos. Miren cómo lo presenta Marcos. Estaban allí sentados. Cito. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué habla? Esto es lo que dice. Se cavilaban ellos. ¿Por qué habla este así? Blasthenia dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Oído, oído. Y conociendo luego Jesús. Ay, ay. En su espíritu. Que cavilaban de esta manera. Dentro de sí mismo. Les dijo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Pero ya Marcos es más claro. Dice que Jesús conociendo en su espíritu. ¿Por quién? Por el espíritu santo que estaba en él. Ahora. Esto es una verdad presente. Y aquí en el estudio tenemos a nuestro hermano Idilio Bermúdez. Que está ahí sentado. Y yo sé que se está edificando con esto. Y le está bendiciendo. Mire esta verdad mata a demonios. Esta es la verdad más linda que se puede decir. Del diantropo. Del dios hombre. Si esto lo pudiésemos entender. Si lo pudiésemos comprender. Si dejásemos la de. Perdona usted el vulgo. La delincuencia de estar leyendo Biblia sin estudiarla. Haremos un mundo de iluminación de las verdades que están escritas en el texto sagrado. En revelación y que se escribieron con inspiración. Porque el deseo más grande del espíritu santo es mostrarte la verdad. Para que seas una persona de éxito, de triunfo. Entendiendo lo que es éxito y triunfo. Que no tiene nada que ver con una vida ausencia de problemas, de pruebas, de dificultades, de tentaciones, de posibles enfermedades, de posibles salud amenacero. El éxito está cuando superamos todas esas cosas por la fe que depositamos en una palabra en la intervención del espíritu santo. Y pasamos al otro lado. Pero eso se logra como cuando depositamos la fe en una verdad verdadera, una verdad absoluta. Y cómo se obtiene una verdad verdadera, una verdad absoluta a través de la iluminación del espíritu. Y cómo viene la iluminación del espíritu. Aquellos que son diligentes en estudiar la escritura. No los que leen Biblia, sino los que estudian. La verdad del caso es. Señor, Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. ¿Cómo, maestro? Nunca Jesús apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra. Y en el poder del espíritu que estaba en él. De aquí radica. La promesa que hiciera a sus discípulos cuando les dijo las obras que yo hago, las harán ustedes también a un malchor. Según lo según lo que registra el pasaje. Esto es posible por el espíritu santo que vendría a morar en los discípulos. Según Juan 14, Juan 14, 12, 26. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras sería una burla. Porque cómo le va a decir, cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían aún mayores en proporción. Si los discípulos no son Dios en el caso de Jesús, en el caso de que Jesús las haya hecho como Dios o haya apelado su divinidad. Señores, la humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca, nunca, nunca operó en la omnisciencia estando en él, el verbo. Siendo el teantropo, siendo el teantropo, siendo el teantropo, habiendo una unidad indisoluble, lo que se conoce teológicamente como la unidad hipostática, donde el verbo se hizo carne. Estando la divinidad en él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el texto sagrado. Señores, durante el ejercicio de su ministerio, Jesús nunca apeló a su divinidad. Nunca. Señores, ¿de qué usted me está hablando? Óigame esto. En Jesús se dieron dos grandes acontecimientos. La kenosis y la plerosis. Kenosis, derivado de la palabra kenados, que significa vaciarse, despojarse de todas sus prerrogativas, de sus propiedades y principios, como Dios estaba en él. No dejando de ser Dios, tenía que dejar de operar como Dios. Se lo voy a decir de esta forma. Esto que voy a decir va a ser más pesado. Esto como que va para otro estudio, pero lo tengo que decir porque está acá. ¿Sabía usted? Usted lo sabe que Satanás fue vencido. Jesús lo venció. Lo derrotó. Pero no lo dejó en una silla de ruedas. El todo ya está activo. No sé si usted sabía que Jesús lo que le quita al diablo es la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder, lo que lo tiene es autoridad. Pero no sé si usted sabía que Satanás tiene derechos que a un Dios se lo respeta. Satanás tiene derechos que a un Dios se lo respeta. Por eso es que cuando usted viola un principio de reino, un principio universal, con todo y que es hijo de Dios, Satanás puede hacerle daño a usted porque usted le está delegando derechos a Satanás. Usted le está delegando autoridad a Satanás y a través de esa autoridad que usted le está delegando, Satanás va a desatar su poder sobre usted, sobre su familia, sobre su finanza, sobre su hogar, sobre su vida. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por usted. ¿Por qué? Porque usted le está delegando derechos a Satanás y Dios respeta los derechos que Satanás tiene. Menos que haya alguien que se levante en intercesión y que con todo usted quebrante principios del reino universales le dé acceso a Dios en su soberanía, apelar por misericordia y guardarlo a usted de un atentado. Ahí está el valor de los intercesores en nuestras congregaciones. Ese es otro otro tema. ¿De qué usted está hablando? Si Jesús opera en el ministerio de regeneración, mientras estuvo en la tierra, porque él vino fue a regenerar, que la palabra regeneración es volverte al género original en el que estabas antes de caer en Adán. Lo de Dios es volverte al estado de Adán antes de caer sin posibilidad de volver a caer. Que la salvación es eterna. Eso es lo de Jesús. Pero Jesús para lograr el acto de regeneración lo tenía que hacer como hombre, no como Dios. Porque quien el diablo venció en el huerto del Edén fue un hombre. Tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Por eso es que yo alabo al... Esta mañana estaba en mi vehículo temprano en la calle haciendo mis diligencias y me fui en lenguas. Yo que yo hablo en lenguas del espíritu, no lenguas angelicales. Lenguas angelicales, no más que la de los ángeles. La lengua en el espíritu y empecé ahí manejando. Me fui en lengua porque yo admiro a la persona de mi Jesús. Yo admiro a la persona de mi Jesús. No admiro. ¡Guau! Le di gracias. Gracias Jesús por el exemaní. Gracias por el diacrucis. Gracias por las flagelaciones. Gracias por la corona. Gracias por la tortura. Gracias por qué. Gracias por qué. Porque cuando te daban el latigazo pudiste renunciar, pero pensaste en mí. Y pensaste en mí. Cuando te pusieron la corona en el cuero cabelludo, una de las patas más sensibles del ser humano, y te daban con una... Dice que te daban sobre la corona. La corona que le colocaron a Jesús no era circunferencial, era un casco, porque le daban sobre la corona y la hundían más. Y era una planta que tenía propiedades según la historia de las espinas que medían hasta dos pulgadas, succionaban la carne, chupaban la carne. Ustedes se pueden imaginar el dolor de cabeza que ese hombre tenía. Y le daban gracias, porque cada vez que te daban golpes en la corona y te hundían malas espinas, pudiste haber renunciado, pero pensaste en mí. Las veces que caíste, Señor, con la cruz, te dieron 120 latigazos, 120 latigazos, y pensaste en mí. Cuando caíste en el camino, Señor, que tuvieron que agarrar un hombre para que te ayudara, un monte de sirineo para que te ayudara, pudiste haber renunciado, pero pensaste en mí. Viste a la cruz clavado y pensaste en mí. Seis horas pendido en la cruz, pensaste en mí. ¿Y sabe cómo hizo Jesús todo esto? Como un ser humano. Nunca apeló a su divinidad. Por eso es que cuando el diablo lo tienta en el desierto, dile a estas piedras que se convierten en pan. Como el diablo no puede atentar a Dios, no puede atentar al verbo, atentó a Jesús para que Jesús apelara a su divinidad y con una tentación matar dos pájaros. Porque de la única forma que Jesús podía convertir las piedras en pan es que apelara a su divinidad al verbo. Como convirtió las aguas en vino, que fue el primer milagro que se dio en la vida de Jesús, pero ese milagro lo hizo fue el verbo, no el Espíritu Santo, porque mi hora no ha llegado. Ese es otro tema. Entonces fue un hombre que venció al diablo. De carne y hueso, sangre, piel, nervios, dolor, lloraba. Se sintía solo. Fue traicionado. Le dolió la traición. Un hombre que tuvo las necesidades fisiológicas como este y como yo. Normal. Sudaba. Se cansaba. Le daba sueño. Ese era Jesús. Señores. La humanidad de Jesús fue latente en su ministerio. Que nunca operó en la onisciencia. Estando en él la persona del verbo. Se dio la kenosis y se dio la plenosis. Se dio lleno, lleno y revestido del poder del Espíritu Santo. Todas las cosas que se dieron en Jesús, todos los milagros no los hizo Jesús. Los hizo fue el Espíritu Santo que estaba en Jesús. Jesús dijo por el Espíritu de Dios hecho yo fuera demonio. Lo único que Jesús fue depositó la fe en una palabra que su padre le dio. Y el Espíritu Santo tomaba esa palabra y ejecutaba y hacía el milagro. Operaba. Nunca operaron en licencia. Durante el ejercicio de su ministerio hubo cosas que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. Voy a presentártela. ¿De qué usted me está hablando? Váyase a Lucas capítulo 2 verso 52. ¿Sabe qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía. Propiedad que no le es atribuida a Dios. Dios no crece. Él es. Está hablando de su humanidad. Váyase a Marcos capítulo 3 verso... Capítulo 5. Capítulo 5 verso 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mi vestido? Hablando de la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que Jesús buscaba entre la multitud quién había tocado porque no sabía. Si Jesús estuviese operando en la uniciencia, habría un contraste en su divinidad porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede a su alrededor. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la uniciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El verso 32 dice, pero él mirando alrededor para ver quién le había hecho esto. ¿Quién le había tocado? Buscaba entre la multitud. El versículo 33 dice que la mujer se descubrió ante Jesús diciéndole la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso. Es cuando Jesús sabe quién le había tocado. Juan 11, 33, 34 dice que Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban hablando de Marta y de María, también lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde está la tumba? ¿Dónde le pusiste? Le dijeron ven, señor. Ven y ve. Él fue con ellos porque no sabía. Observe. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro y lo tuvieron que conducir hasta ella por la sencilla razón de que no estaba operando en la uniciencia. Pero si usted va a amar con 11, 13, dice Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ellas algo. Pero cuando llegó allá, nada halló sino hojas. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higo. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez había higo en ella y llegando a ella no consiguió el higo. Y Jesús era uniciente y operaba una uniciencia porque no sabía que la mata no tenía higo. Marcos 11, 32 dice Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Solo los ángeles de los cielos que están en los cielos lo sabe. El hijo no lo sabe. Solo el padre dice Marcos 12, 32 Pero de aquel día y de la hora nadie nada sabe. Ni aún los ángeles, ni aún los ángeles que están en los cielos. Ni el hijo lo sabe. Solamente el padre. ¿De qué está hablando? De cuando le preguntaron cuánto estuvo herido. Los discípulos preguntaron cuándo es tu venida. ¿Qué señales habrá para tu venida? Y cuando es tu venida, Jesús dijo, pero aquel día de la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos lo saben. Ni el hijo lo sabe. Solamente el padre. Ahora sí lo sabe porque está sentado ahí y está el padre. Pero estando aquí en la tierra no lo sabía. Señores, ¿de qué estoy hablando? En conclusión a esta regla de interpretación, pudimos descubrir que Jesús no operaba en la uniciencia, que fue una falsa información que presentó el cronista, en este caso Lucas, de lo que el emisor nunca quiso decir. Con esto que hemos analizado, pudimos notar la importancia que se tiene de descubrir el emisor y separarlo del cronista y el recopilador. Pero miren lo que viene. El cuarto ejemplo y nos vamos. Mateo hace mención ahí. Mire, aquí sí es verdad que se me sacudió el piso, amigos. Yo iba a preguntar al Señor, ¿qué pasa? No, se equivocó Mateo, se equivocó. Reprenda al diablo. No, 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 no reprendas al diablo, se equivocó. Fíjese lo que dice. Mateo hace mención de las 30 piezas de plata, el cual le dieron a Judas por la venta y traición que hiciera en contra de Jesús. Mateo dice que fue el profeta Jeremías quien lo dijo. Y la verdad del caso es que quien profetizó dicho evento fue Zacarías, no Jeremías. Aquí vemos un error del recopilador que hizo una crónica atribuyéndole a un profeta que nunca hizo mención del caso. Nunca hizo mención del caso. Y eso es lo que dice el texto. Vamos a Mateos capítulo 27, verso 9 al 10. Dice así, Mateo 27, verso 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo y tomarán las 30 piezas de plata precio del precio según un precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Qué dice Mateo? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Pero esto no lo dijo Jeremías, esto lo dijo fue Zacarías. Eso está en Zacarías capítulo 11, verso 12 al 13. ¿Cómo dice? Dice así, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata y me dijo Jehová, échalas al tesoro hermoso precio con que me han apreciado. ¿Quién dijo esto, Zacarías? Pero Mateo dice que fue Jeremías. ¿Qué pasó aquí con Mateo? ¿Se equivocó? ¿Cómo? Se equivocó. Entonces, ¿qué usted quiere presentarme a esto? Que cuando voy a estudiar las escrituras yo voy a tener cuidado. Que lo que está escrito fue algo que verdaderamente recopiló el cronista. De una verdadera información. De una verdadera información. De una verdad, de una verdad, de un verdadero acontecimiento que por ende presenció y así lo recopiló. Y que lo que está escrito es veraz. Y que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo responden por eso. Así tal como está escrito. Porque lo que está escrito es veraz. Eso es una realidad. Pero voy a tener cuidado de ahora en adelante. Cuando estudie, espérate. Este hombre está exponiendo esto. Pero esto no es una verdad lo que este hombre expuso. Es una verdad que lo expuso, pero no es una verdad lo que está escribiendo. Eso hay que tener cuidado. Porque se corre el riesgo de depositar la fe en cosas que Dios nunca dijo. Y que Dios nunca va a responder. Y te vas a morir creyendo que tenías fe. Porque si era fe lo que tenía. Pero la depositaste en lo que está escrito que Dios nunca dijo. Y que Dios no tiene ninguna responsabilidad con lo que está escrito. Por tanto no tuviste respuesta de Dios. Así es. Y les tengo otra información que darles en relación a los. En relación a los. Lo voy a lanzar para el próximo estudio. En relación a los. Autores. Los cronistas. De los cuatro evangelios. Mateo. Marcos. Lucas. Y Juan. No sé si usted sabía. Esto es un escándalo. Repelando al diablo. Un escándalo para lo que no estudia. Porque el que estudia lo sabe. Lo que el maestro te dice Andrés. Es algo sencillo. No sé si usted sabía. Que el evangelio de Mateo. No se sabe quién lo escribió. El evangelio de Lucas. No se sabe quién lo escribió. Y el evangelio de Marcos. No se sabe quién lo escribió. El de Juan. Sí tiene indicios. Que fue Juan quien lo escribió. Porque en el mismo contenido del evangelio. Aparece. Que fue Juan quien lo escribió. Pero usted busca la información que está en Mateo. En la información que está en Marcos. En la información que está en Lucas. En los tres evangelios. No se sabe quién lo escribió. Porque no da información. Quién lo escribió. Ni siquiera para esa autoría. Ni alguien que se lo esté atribuyendo a él. ¿A quién se le ocurrió decir. Ponerle ese Mateo. Y ponerle ese Amarto. Y ponerle ese Anuca. En los concilios. Ecuménicos. Que se hicieron. De las diferentes organizaciones de iglesias. De las iglesias católicas. En los siete concilios. Ellos decidieron. Así como decidieron. Que este libro se ha inspirado. Y este no. Este es canónico. Y este es de deuterio canónico. También decidieron. A quién le van a colocar. La información que está en un evangelio. Se la colocaron a Mateo. Pónsela a Mateo. Esta información. Pónese a la Luca. Y esta información. Pónese a la Marco. Porque ellos. Ellos dedujeron. Pero en sí. El contenido de los evangelios. No dice. No da información. Ni hay alguien que se atribuye ese evangelio. No hay que saber quién lo escribió. Juan sí. Pero lo demás no. Claro. Eso no le quita veracidad. Lo que está escrito. Pero es que no se sabe. Entonces cuando usted dice. Vamos a buscar en el evangelio de Mateo. ¿De quién? De Mateo. ¿Tú estás seguro que fue Mateo que lo escribió? Vamos a buscar en el evangelio de Lucas. ¿De quién? De Lucas. ¿Y tú estás seguro? El libro de los hechos que uno escribió. No se sabe que lo escribió. Se sabe que lo escribió. El que escribió. El que escribió. El evangelio. Que se lo atribuye a Lucas. Porque este es el primer tratado. Y el segundo tratado es hecho. Y es el mismo escritor. Pero no se sabe quién lo escribió. Y ahí está. Y no quiero levantar polémica. Solo estoy dando la verdad en relación a los principios de la interpretación. Bueno, se les pide el Maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. O sea, antes, por favor, pedirle que oren mucho por mí. Porque esto trae revuelo. Afecta las tinieblas. Y para usted de contar. Ataques, atentados, tentaciones. Bueno, de todo. Acúbran mi oración. Segundo, comparten estos mensajes. No se queden con ellos. Compartan estos mensajes. Vamos. Todos los que tengan canal en YouTube. Yo autorizo para que bajen los audios. Bajen la imagen. Bajen el video. Y súbanlo. Yo lo autorizo. Número tres. Por favor, búsquese nuevos suscriptores para el TikTok. Para la página de YouTube. Para la página de Facebook. Número cuatro. Si usted puede aportar una ofrenda para el ministerio. Yo agradecemos. Nosotros no vivimos de necesidad. La iglesia no vive de necesidad. La iglesia vive de demandas. Nosotros no estamos necesitados. Jamás podemos decir que necesitamos algo cuando tenemos a un Dios que todo lo puede. Nosotros no podemos o no debemos caminar como hijos huérfanos de un padre vivo. Tenemos un padre vivo. No nos portemos como huérfanos. El mío es el oro y el mío es la plata. Dice el Señor. Ese es mi padre. Yo soy heredero. El mío es el mío es el mío es el mío. Por tanto, no tenemos necesidad. Por eso hay demandas financieras. Cúbralas. Si no, usted puede. Usted está siendo bendecido con el ministerio del ministro de Mestudiceño. Pero el apóstol Pablo dice que se copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Yo ahora agradezco los elogios. Que la gente me llama. Las felicitaciones. Los estímulos. Siga para adelante. No se detenga. Dios lo está usando. Y todo lo demás. Eso vale más que cualquier ofrenda. Sí, sí vale más. Por cualquier ofrenda. Orar vale más que una ofrenda financiera que usted puede dar. Pero no deja de tener el valor de una ofrenda que usted tiene. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, maestro? Por el sistema SEL. Usted lo puede hacer. También lo puede hacer por PayPal. El sistema SEL es mi número. El usuario es mi número telefónico. 786-604-3352. Los coloca a nombre de José Briceño. Con C y con N. José Briceño. Y el sistema PayPal. Mi usuario es el correo. Está en los caracteres. José N77. Briceño A77. Arroba. Yemay.com. Y lo coloca a nombre de José Briceño. Con C y con N. José Briceño. ¿Ok? Agradecido del Eterno por estar de nuevo con ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones. 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 El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño. Se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. El cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanocenor.com o comunícate al WhatsApp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.